Hola amigos bienvenidos a mi canal les saluda Lure, el día de hoy les quiero compartir estas liquidaciones que encontré en Target, hoy fui a ver que ofertas encontraba buenas y la verdad Target no tiene tantas ofertas buenas esta semana, pero lo que si encontré fueron muchísimas liquidaciones en la mayoría de secciones de la tienda Target, los productos están en liquidación en el área de la ropa y en el área de la comida también encuentran muchísimas liquidaciones y sobre todo en el área de los cosméticos la mayoría de productos tienen liquidación aquí yo les muestro algunas de las fotografías que tomé, la verdad no tomé foto a todos los productos porque son muchísimos, pero aquí les estoy compartiendo algunas de las fotografías, para algunos productos tenemos cupones manufactureros, nos llegaron cupones para los cosméticos de Maybelline, nos llegaron cupones para los cosméticos de Covergirl, nos llegaron cupones para los cosméticos también de L'Oreal y esos cosméticos están en liquidación, también los shampoo L'Oreal están en liquidación, los shampoo Pantene y los shampoo Fru. entre otros, espero pues este video sea de ayuda para ustedes, yo vivo en California en el área de la bahía y pues acá encontré estas liquidaciones, yo solamente les comparto el video para si ustedes gustan ir a checar en el área donde ustedes vivan a ver si ustedes también encuentran estas liquidaciones y aquí les dejo las fotografías para que las estén viendo, muchas gracias por ver este video, hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.